Las flores y la lluvia me acompañan En mis horas de nostalgia y de tristeza Me arrebata el pensamiento a la distancia Para hacer de mi vida una padeza Ya la enramada se secó El cielo, el agua le negó Así tu altivo corazón No me escuchó Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la añoranza de tu amor Yo morí Ya la enramada se secó El cielo, el agua le negó Así tu altivo corazón No me escuchó Como aberrante viviré Buscando alivio a mi dolor Con la añoranza de tu amor Yo moriré No me escuché No me escuché No me escuché Ya la enramada se secó Gracias por ver el video.